El Señor esté con ustedes, lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras iban de camino, Jesús y sus discípulos, alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dijo, sígueme. Pero él le respondió, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi Padre. Jesús le replicó, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que empuña el arado y mira hacia atrás, nos sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo se encarnó, toma naturaleza humana para salvarnos, para rescatarnos. Jesús, de alguna forma, se limitó a un ser humano, a un cuerpo humano. Jesús deseaba ir a todos los lugares posibles para anunciar el Evangelio, para que la gente fuese tocada, sanada, salvada. Jesús tuvo que asociar así a muchos, a muchas personas. Encontramos primero a los doce, encontramos después a los setenta y dos. Encontramos incluso a mujeres y siempre había una muchedumbre que lo seguía. De alguna forma, todo esto colaboraba a que la gente tuviera una expectación de Jesús. A que la gente quisiera conocer a Jesús. Hermanos, Dios sigue llamando, sigue asociando. Esto no se ha terminado. Dios sigue llamando personas. Dios te llama a ti, porque aún todavía la salvación no ha llegado a los confines de la tierra. Jesús nos llama a ti y a mí para que colaboremos con Él. Y esto demanda, demanda de todo nuestro ser. En la lectura que hemos escuchado el día de hoy, dice, Mientras iban de camino, Jesús y sus discípulos, alguien se le propuso para seguirlo. Hay mucha gente que quiere seguir a Jesús, pero no sabe lo que esto implica. No se imagina lo que implica seguir a Jesús. Jesús, y Jesús, pues, no quiere que nos decepcionemos en ese caminar. Jesús quiere que tengamos los pies bien puestos sobre la tierra, porque el seguimiento de Jesús implica un desprendimiento total, una renuncia total, un abandono total a Él, una renuncia a sí mismo, una renuncia a placeres, a intereses, a comodidades. Jesús espera que nosotros estemos dispuestos a darlo todo por Él. El que va a seguir a Jesús, ha de estar dispuesto a todo. Ha de estar dispuesto a perderlo todo, y a poner en primer lugar a Jesús, a Dios, en su vida. Pues este primer personaje, que se acerca a Jesús, le dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Parece, ¿verdad?, que hay toda disponibilidad. Parece que está dispuesto a todo. Pero muchas de las veces no es así. Aún todavía hay muchos egoísmos. Aún hay todavía muchos intereses en el corazón, que no hemos descubierto, que no nos damos cuenta, no nos damos cuenta que estamos llenos de deseos carnales, llenos de deseos personales, que queremos aún todavía satisfacer muchas cosas. Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. ¿Me quieres seguir? Pues tienes que estar desprendido de todo. Tienes que renunciar a todo, porque el Hijo del Hombre no tiene nada. Ni dónde reclinar la cabeza como un animal, como una zorra. Ahora, ¿estás dispuesto a todo? Jesús nos lo abierte. ¿Quieres seguirlo? ¿Quieres obedecerlo? Pues tendrás que prepararte para que después no estés quejándote, para que después no estés reclamando de las circunstancias adversas con las cuales te puedas encontrar. De seguro que Dios te recompensará. De seguro que Dios te premiará. De seguro que todas las adversidades que tengas que pasar, Dios te galardonará. Lo más seguro que aquí, pero sobre todo con seguridad en el cielo, tus quebrantos, tus desprendimientos, tus renuncias, tus sufrimientos, de seguro que Dios los recompensará. En esta vida, y sobre todo en la otra, aquel que pretenda seguir a Jesús, tiene que saber que tiene que estar abierto a todo, dispuesto a todo, a lo que venga, con tal de que el reino sea anunciado. Nunca debemos anteponer nuestros placeres, nuestros gustos, nuestros intereses, nuestras conveniencias, incluso nuestro descanso al reino. El reino está por encima de cualquier interés, de cualquier placer, de cualquier apego nuestro. El reino debe de estar en primer lugar. Imagínate, alguien que pretenda seguir a Jesús, y anteponga sus intereses, sus gustos, sus cosas, al reino, pues no va a dar el ancho. El reino, pues va a sufrir las consecuencias. Otro, a otro Jesús le dijo, sígueme. Pero él le respondió, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó, deja que los muertos, entierren a sus muertos. Tú ve, y anuncia el reino de Dios. Es una bendición que sea Dios el que nos llame. Es una bendición experimental el llamado de Dios a seguirlo. Imagínate que esto surja del corazón de Dios, que sea voluntad de Dios, proyecto de Dios, hermano. Sería una grande bendición que tú recibieras un llamado de Dios para servirlo. Pero sería una tristeza que antepongas, como dice aquí. Pero él respondió, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. No podemos anteponer nada, ni los lazos más íntimos, ni a las personas más queridas, más allegadas, ni siquiera un padre, ni siquiera su misma muerte. Dios vale mucho más. El reino está primero, antes que cualquier lazo afectivo, antes que cualquier miembro de la familia. Fíjate lo que Jesús le respondió. Deja que los muertos entiendan a sus muertos. O sea, debemos dedicarnos a anunciar la vida está en primer lugar. ¿Cómo vamos a poner, anteponer a Dios, a cosas, a personas que no tienen nada que ver con el reino? Personas que, que no han aceptado la salvación. Personas, que no reconocen a Dios como Dios. Personas incluso que a veces están en contra, del mismo Dios, y del mismo reino. Aunque a lo mejor el corazón nos duela. Jesús dice, déjate los muertos, entierna a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. No hay nada más grande, hermanos, y más apremiante, importante, que el anuncio del reino. Por eso te pido que este evangelio llegue a los rincones de la tierra. Compártelo. Compártelo siempre, a todos tus contactos. Haz que estas palabras lleguen a todos los rincones de la tierra. Porque lo que más apremia es que el reino de Dios avance. Que Dios se ha conocido, amado y servido. Por encima de cualquier cosa. Dice, otro le dijo, te seguiré Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Aquí encontramos a otro que se ofrece a seguir a Jesús. Que bueno, que anhelemos y deseemos seguir a Jesús. Pero igualmente dice, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que empuña el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. El corazón debe de ser totalmente de Dios, solamente de Dios. Yo me encuentro con muchas personas que pudieron haber servido a Dios, pero no lo hicieron por una atadura familiar. Por la mamá, por el hermano, por cubrir algunas necesidades que parece algo loable y algo digno de honra, pero que no se puede comparar con lo que has dejado de hacer, que es el anuncio del reino, que es lo más apremiante. es lo que Jesús nos dejó encargado antes de ascender a los cielos, hermanos, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a todas las gentes, hagan discípulas a todas las naciones, bautícenlas, o sea, sumérjanlas en el conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús promete que estará con nosotros todos los días hasta el final de este mundo, hermanos, que los apegos a las personas, a las cosas de este mundo no nos impidan, no nos impidan servir a Dios, ni cualquier necesidad. Tú sirve a Dios por encima de cualquier cosa. Dios proveerá, Dios te ayudará, Dios suplirá tus necesidades emocionales, Dios sabrá recompensarte grandemente. Si tú te dedicas a trabajar por el reino, Jesús dice, busca primero el reino de Dios, su justicia y todas las demás cosas te serán dadas por añadidura. Dios te recompensará, Dios te proveerá, Dios te ayudará, Dios te auxiliará, Dios nunca te robará, jamás podrás ganarle a Dios, Dios te proveerá de todas aquellas cosas que tú puedas necesitar. Dedícate, dediquémonos con todo el corazón y con todas nuestras fuerzas, poniendo siempre el reino de Dios en el primer lugar y tú verás como Dios te suplirá toda y cada una de tus necesidades. Que el reino de los cielos nunca pierda, nunca pierda a causa tuya, más bien que el reino de los cielos siempre avance a causa tuya, por tu entrega, por tu consagración, por tu donación, por tu renuncia, todo aquello que hagas por el reino, Dios nos asegura que será grandemente recompensado, aún un vaso de agua que tú des, fíjate, si un vaso de agua que tú des a un servidor de Dios tendrá recompensa, cuánto más si dedicas una vida al servicio del Evangelio, de seguro que Dios te galardonará en aquel día. Hermano, Dios te bendiga y trabajemos y luchemos para que el reino de Dios avance y llegue a todos los rincones de la tierra. Que Dios les bendiga abundantemente. Bendiciones. plausos ¡Gracias!